El Santo Evangelio de 4 de septiembre de 2018 Martes de la 22ª semana del tiempo ordinario 4 de septiembre de 2018 Santo Evangelio según San Lucas 4,3137 Jesús bajó a Cazarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Y ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, que tiene su palabra. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Amén.